Mi cabello para mí es como llevar una corona, me hace sentir empoderada, porque es como sacar del molde todos esos cánones de belleza que hay y decir como, hey, yo vengo acá con mi cabello afro y soy bonita y no tengo que tener cabello de tal manera para hacerlo. Mi cabello me permite tener libertad, porque no es como que tengo que someterme a esto para sentirme bella, sino porque como lo llevo está perfecto y así me siento hermosa.